Saludos mi gente, estamos en Quebradilla, miren que paraíso, estamos buscando las ruinas del Pirata Cofresi Esto se llama Puerto Hermina, miren que preciosa esta playa Y por aquí en algún lugar están las ruinas del Pirata Cofresi Donde guardaba todos sus botines que se robaba de los barcos Que brutal esta playita aquí, monumental, miren que linda Wow, precioso, como ven estamos entre piedras y acantilados Una playita preciosa, aquí tienen otra playita y las ruinas deben estar por aquí a la izquierda Pero miren que paraíso, esto es la ruina del Pirata Cofresi Donde guardaba los botines que se robaba cuando venían los barcos, mirenla aquí Ay Dios mío, que monumental, miren las ruinas aquí Es como un antiguo, no sé, como un castillito pequeño, una ruina Miren que linda, un fortín, miren esto mi gente, es como un fortín aquí precioso Frente por frente a la playa y supuestamente aquí es donde guardaba todo lo que sacaba de los barcos Miren que monumental las ruinas, vamos a entrar ahora para que las vean Precioso, tú ves por aquí, estas son las ruinas del Pirata Cofresi En Puerto Herminio, en Quebradilla, miren que lindo Precioso El fortín, miren que lindo Wow Que mucha historia tiene este lugar Y como ven por las ventanillas directo a la playa Esa playita usualmente es calmada, un lugar precioso Miren esto mi gente Que monumental Miren esto, que precioso Las ruinas del Pirata Cofresi Puerto Herminio, en Quebradilla Miren que lindo Salen de aquí Precioso Monumental Puerto Rico no nos para de sorprender Esto está monumental Miren la playa que linda Usualmente es más tranquila Una playa gigante Y miren las ruinas Wow, que increíble Tantos años y todavía siguen aquí paradas Un lugar espectacular Tiene que brinda la playa Monumental Y las ruinas del Pirata Cofresi Puerto Rico definitivamente es un paraíso Bellezas por todos lados Ay Dios mío Ya saben mi gente Visiten las ruinas del Pirata Cofresi Puerto Herminio, en Quebradilla Le encantará Un lugar bello para fotos también Saludos mi gente Bendiciones Si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa De turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info de comentarios Tres Todo Tres Todas lo Otú Dario Adiós Todas lo Todo undred